Dice dicho juez que pierna la piel, que algo se le pega, y que bueno que se nos pegue lo bueno, pero más se nos pegue lo malo, ella no se mueve, yo tampoco, ella no ama, yo, o si no decimos lo que ella dijo, está malo, así decimos muchas veces, entonces cometemos esa, la imagen y el color son las claves de los recuerdos en nuestra memoria, si usted hizo un cartel muy bonito, llamativo, a la luna se le va a quedar, lo vio, y él va a decir, ah sí, ahí estaban las cifras, o que ellos mismos hagan sus carteles, póngalos, sus carteles, yo la vez pasada llevé carteles así pequeños, hecho computador, se los di, ahora hagan ustedes, pero en gran, algunos ocupan, es muy importante enseñarle a los niños, teniendo el gran papelógrafo, no hicieron ninguna esquina, otros en la mitad, me sobró aquí, me sobró a mí, otros llenaron toda la hoja, ahora ya aprendieron a hacer carteles, para la vida, quizá ellos ya no estudien, tienen una subienda, quieren colocar venta de tal cosa, pueden hacer ese cartel, para la vida, no es para el momento, para la vida, hay que enseñarle a los niños, el trabajo en grupo, las primeras veces que ustedes organizen a sus estudiantes, ya después que ellos escotan a sus compañeros de equipo, muchas veces se quedan niños callados por un lado y niños y otros, los hiperactivos por otro, quienes creen ustedes que van a trabajar más, los callados o los hiperactivos? ¿Qué? Los callados, los hiperactivos? Te puedo conocer, te puedo conocer, te puedo conocer, te puedo conocer, ¿quién creen que ustedes se quedan niños, los callados o los hiperactivos? Se da de acuerdo, es el enlace que lleven a los alumnos, a veces ustedes que sean, o quedan solo los mejores en un equipo y los que no mucho les da la cabeza en otro equipo, entonces ahí cometemos el error nosotros, tratemos de hacerles ver cómo escoger nuestro equipo. Yo les decía y les contaba una experiencia del seminario, ya lo dije, tenía un compañero que ni en la computadora ni a explicar, ni a escribir, no, bueno, le toca hacer los mandados, vos, anda, comprate una soja, vos, anda así, miren, él estaba, trabueno mucha, yo hago los mandados, él estaba, arriba y traba, arriba y traba, el otro, en la computadora, a vos te toca explicar, a vos, bueno, para el dibujo, dibujar. Todos los niños tienen sus cualidades, todos tienen sus virtudes, como les digo yo a los patocos un día, no querían aún su compañerito porque es muy gordo, es que está muy gordo, o sea, él no corre. Yo le dije al otro equipo, agarren al gordito, se quede con ustedes, dejamos hacer un ejercicio. El ejercicio era de levantar al equipo que estaba en el suelo, tratando de levantarlos, estaban en una, ¿cómo se llama?, en una rueda, como un lazo, estaban en el suelo. ¿Creen ustedes que pudieron mover al suelo? ¿Creen? No lo movían, no sirvió el gordito. Después dije, bueno, necesito la rama de este arco, una rama. Y los pobres chiquitos tratando de subirse en el árbol, otros tratando de jalar. ¿Y qué hizo? Un altote que vino, solo empezó el vuelo y se vino corriendo. Y agarra la rama, aquí es el alto. En una ventana, ya dejamos la llave, ahí está el pequeño. Todos, todos tenemos virtud, como también cualidades y así también nuestros defectos. Pero los defectos que tenga una persona, no los veamos. Tomemos las cosas buenas que tienen compañeros como nuestros estudiantes. Disfrutemos, disfruten su boca, señor, disfruten al máximo la profesión que tenemos para que nuestros estudios también estén en constante dinamismo. Para terminar, vamos a hacer el grano que ya ustedes lo saben. Deporen de tiempo, por favor. Ahora, vamos a hacer el grano que ya están en constante dinamismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!